Música Estamos presentando en una fecha inédita el calendario 2023, siempre el calendario lo hemos tenido que presentar después de que el Ministerio del Interior nos dé el calendario el próximo año, pero este año viendo que las familias necesitan de estas fechas para poder organizarse, hemos sacado una resolución donde tiene las fechas básicas del calendario 2023 y a posterior, cuando el Ministerio del Interior ya dé los feriados y sobre todo los feriados puentes para el próximo año, sacaremos el calendario ya con los días efectivos de clase y sobre todo con la fecha de finalización, que es lo que en este calendario sale sujeta a modificación. El inicio de clase para todos los chicos de todos los niveles y modalidades va a ser el lunes 27 de febrero, pero los chicos que tienen que fortalecer sus trayectorias van a empezar unas dos semanas antes, el día 9 de febrero, que ya estarán sus docentes en la escuela, ya habiendo hecho las jornadas y desde ese día vamos a empezar con el fortalecimiento también en todos los niveles y modalidades. Vamos a comenzar el año el 27 y ahí tomaremos los 190 días que se ha comprometido el Ministro en el Consejo Federal a cumplir y los 180 días de clase obligatorios por ley. La fecha de inicio no está sujeta a modificación, es esa lo que sí está sujeta a modificación, es la fecha de finalización. Las vacaciones de invierno del 10 de julio al 21 y esas ya no se mueven, son inamóviles. Los chicos pueden ver como siempre el mundial en la escuela, no tenemos partidos que vayan a interferir con el inicio o la finalización de clases, sí tenemos el del día 22, que es a las 7 de la mañana, en ese estamos trabajando para primero que las escuelas puedan dejarle ver el mundial a los chicos, en el caso de que algunas decidan entrar más temprano o que ese día podamos tener ausente, o sea, el ausente lo vamos a tener, pero que tengamos el presente justificado hasta un ratito después que termine el partido. El resto de los partidos, los que nos afectan es a las 16, los chicos van a estar en el turno tarde, pueden ver los partidos de Argentina en el mundial y siempre nuestros docentes toman esto con una intencionalidad pedagógica y ustedes si van recorriendo las escuelas se van a dar cuenta que ya hay escuelas en donde están empapeladas con los países del mundial, están trabajando sobre la... para los chicos el mundial con intencionalidad pedagógica es un gran momento de aprendizaje. En Mendoza no vamos a dar asueto ni vamos a suspender las clases por motivos del partido argentino.